La Fuerza Armada, Hicharón y Rock and Roll El máximo exponente, el Hijo del Rey Le daremos lo máximo para que tú te la pases ponga madre el día de hoy Vámonos Vidani nos dice Al Rolimix hoy Jeff Zimmer llévate a tu hijo Muy lleno en honor a Tom Petty Ese nos adelantó en este 2017 Vámonos Vidani nos dice Vámonos Vidani nos dice Como dice El turno de la exilosis De la calle Laika Para Mari De parte del club que la tiene en 5 Dos mil sanguíos El Tito Y todo el personal Milita Legas Para las chicas y género Rolín Alfredo del Mazo 7.57 Vistos duros Para El Toño y Micarral Los Bondobos Vicente Villada El Puig 3JC A la banda que hayan encontrado Un celular Regresalo En la cabina Si ahorita we Váyanos ya Despertar que le regresen El chip Llévate a tu hijo we Pa' que lo traes borracho El Guerrero del Rock Cherokee Rock and Roll Que vuelan Las pinches Canesa Canesa Pirata A mi carnal El buitro Mi salva Mi carnal El Chingo Malora Que nos acompaña Dona bien Sus 5 Sentidos El Chingo Malora ¿Ya me leo madre? Vámonos Vámonos Mi banda Música 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 Gracias.